Muy pero que muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si, la verdad es que estaba viendo este mapa y se ve bastante bien Creative Hoop lo puso como quien dice, como default Es un mapa que se ve bastante bien, que me gustaría jugar con suscriptores Así que en la descripción dejeme su Epic Games para enviarle la solicitud a los que quieran jugar conmigo El mapa la verdad se ve bastante bien, para jugar al máximo de personas Creo que el máximo son 16, no estoy seguro Ahora mismo tengo 54 amigos conectados y 51 friend requests Pero en verdad no quiero estar aceptando gente que no se quien es Así que yo les voy a enviar la solicitud a ustedes, mira 192 offline La verdad es que me voy a poner a borrar Y miren A ver Vamos a hacerles de arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, después de haber estado un rato borrando, créame un rato como media hora sin relajar O que se yo, 15 a 20 minutos Este, estos son los amigos que tengo actualmente Este, para enviarse, eso no cuenta En Xbox Live tengo que ponerme a borrar porque en verdad algunos no se Epic Friends 12 nada más, miren Yo me envuelto, hay gente que conozco Que se quien es, Marsaider, Tristy Lucky Amigos que pues se quien es cada una de estas personas Pues los tengo de amigos Cosa del que, el que yo no sepa quien es Sepa, sepa que es suscriptor ¿Me entiendes? A menos que sea un suscriptor pues activo y que se yo que resalte Pues es como único Así que, nada gente Recuerden ¿Verdad? Quedaba perfecto ¡Activen la campanita! Pongan su, su, como es que se dice Su, Epic en los comentarios Y nada, los voy a agregar para jugar escondite Hay más mapas también que les voy a enseñar en el futuro Y nada gente, hasta la próxima Adiós